¡Suscríbete al canal! En Discord me pongo a hacer lo de... Así de tranquis... Lo de las afotos... Porque a ver... Todo... Vale... Este... Calamar... El calamarcito... Hacerle foto... Dibujando... Un limón metálico... Hacerle una foto... Que se lo digan a mi ajed... Que se lo digan a mi ajed... Lo del bar y esto está... Si ya tengo a... A... Angelo... Hombre... Podría ir por ver si... Puedo comprar algo... Pero es que no tengo dinero... Entonces no me compensa... Más canta... No sé dónde estás canta... A ver... Yo voy por mi... A mi ritmo... Tranquilamente... A ver... Supongo que será... Seguir el camino por aquí... A ver... Si... El camino a la derecha... Entonces si... A ver... Voy a ir como son... Tiene que es... Vale... Pagar por lo que hizo... A... Francisco... Vale... Mucho no me has ayudado... Eh... Diciendo por dónde hay que ir... Lo vale... Angelo... Gracias... Ah... Por aquí ya está... Se huye de mí... Eh... Eh... Tu... 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 Tu te enfrentas a mi... Si... Tu no huyes... Que gusto da... Ser... Tantos ahora mismo yo... Mini curación y mini tornado... Fortalecimiento... Me gusta Angelo... Que tengas ya esas cositas... Ya sé de qué quiero el último emote... Chachi... Wow... Vale... Bueno... Me ha hecho falta... Uno de tongo... Guay... Puede estar bien... A ver... Venga... Por curiosidad... Tienes al tipo cabreado... Que claro... Con tipo... Es fácil... Porque tiene un montón de reacciones... Entonces... Está bien... Anda mira... Un cofre... Por ahí habrá algo... No sé... Voy a ir a por ese cofre azul... Primero... Tiene una iglesia... A ver... Sé que hay... No... Pero eso era en otro lado... De la iglesia... A ver... Yo... Cuando... Jugué la primera vez... Así llegué hasta el castillo... De... Del rey Trode... O Torde... O Trobe... Como se llame... Del... Del monstruo... Vale... Y ahí me quedé... Hasta ahí... Más o menos... Puedo ir... Haciendo... O sea... No hay problema... Me acuerdo de lo de Rubí... De lo de... El desierto con el... Barco... Y esas cosas... Más o menos... A ver... Que gracioso... Ti tiritero... me da igual la negación mágica porque voy a atacar por físico así que... muerto muerto y se va a morir de golpe ataca, ataca, ataca ataca ala que bonita mi niña Jessy estos también son de un color diferente no son los mismos a los que ya me he enfrentado maceros vale ataca, 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 ataca vale si, si, mentalízate lo que quieras pero ya está muerto lo del nsftxs de donde? de nuestro ah, lo de yangus dices ah, si, si, si que lo vi, si el primero no me cargaba si, bueno tendré que tener dinero primero para comprarle un arco se supone que los sacos dan bastante dan bastante por aquí es donde la casa de el primero no me cargaba bien luego me cargó la imagen pero se ve que era un gif y no no se reproducía que grande es el mundo eso si, por cierto que grande es el mundo eso, si, por cierto ay, vaya faunos vaya se ha vuelto rojo vaya no ha maldecido a dos ese está muerto ataca no puede moverse por la maldición mierda, no quería mentalizarme pero bueno, venga tendría que ponerte automáticamente en el de arriba parece que no hay nada por aquí me esperaba algo pero no un cofrecito vale a la lima jangus jangus podríais haber atacado al fauno digo yo al fauno al fauno a estos al fauno al fauno bien... y bien... Los sacos si que me interesan más por el tema de que den dinero. Representa una historia divertida. Y me he hecho reír. Típico. La gente no le ve la risa, no le ve la gracia y yo me he hecho reír descojonándome. La historia de mi vida. ¡Papá! 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 una historia divertida y Jessica se descojona mira, ahí se que hay cofre vale, saco a un muerto ala, ahora hay Yangos y Jessica se descojona Jessica sigue riéndose y ahora quien se ríe tanto Jessica como yo bien angelo bonito no se haría mal que subieras el nivel ¿sabes? ¿por qué dirán? anda, murcia galacho gordo cota de malla a lo mejor esto está bien mira, puedo equiparle esto el gorro de piel la cota de malla no se ha vuelto a nadie lanza de hierro es peor que la que tengo rosario de oro rosario de oro a ver hombre sí y el brazalete escudo de escudo de escudo no se porque no he equipado nada al pobre hombre Jessica el brazalete vale vale para Yangos que no lleva nada bien ahí sí mejor hola hola Ryuzoki bonito polillas polillas y moscas que ardo lo voy a intentar quiero ser un zombie para comerte entero se me ha escapado una mosca no esa una de verdad aquí y mi tornado que ardan esa sí el capagalleta holiday cookie está las scooby galletas y las capagalletas por aquí más moscas y más polillas la luna este bicho huye no huyas capullo y por aquí hay algo no debería alejarme del camino y cotillear cosas que no van ni me van ni me vienen pero bueno ya que así a la distancia no veo ningún cofre ni nada voy a seguir por el camino que toca ahí hay un poblecito venga al poblecito aquí hay una casa a ver tiene algo interesante por detrás no no para adentro a ver holi ¿quién vive ahí? un señor con su gato un gato que parece un creeper haciendo mini medalla túnica de seda y nada más ah mira allí su mujer hola señor vaya no solemos recibir visitas por aquí os dirigís al castillo supongo no quisiera meterme donde no me llaman pero yo en vuestro lugar daría media vuelta es un viaje en balde ¿y tú? mi nieta Emma trabaja como sirviendo en el castillo es una chica adorable trabajadora no ha podido hacer vacaciones en estos últimos dos años he hecho de menos sus visitas ¿y cómo se llega al castillo? solo hay que seguir el camino hacia el este gracias señora al este no a aquel sino a este vale y ahí abajo mira el limo ¿ves? no hablas como un dios no a ver me la ha contado no me la ha contado estoy demasiado lejos pero zona de leveleo bonita hago otras cosas como un dios pero tú no lo comprobarás Ryuzaki nunca digas nunca digas nunca ni de este agua no beberé ni este cura no es mi padre ni esta polla no me cabe qué monos los calamarcitos ¡ah! estos son los que dibujan pero eso también hay que hacerle foto estos calamarcines también hay que hacerle foto refraz megato mira es Jinx o casi pues si lo pillo dibujando le hago ya la foto va a su aire ¡ay! el limo metálico este me interesa más ¡ah! puto puto metálico ven pa' acá no huyas no huyas metálico metálico ¡uh! eso lo puedes muy dar el crónico hace un poquito ¡hustia! tres a ti te tenía aquí un boomerang a ti no tengo nada que ha dado de muchos tú sí tú venga dos atacan ese huye no pasa nada joder vaya puta mierda ahora huirán los dos que quedan anda mira este ataca ese sí que huye venga muérete tú un golpe no no na huye y se me jode ah no ha atacado venga todavía puedo ahí está nivel 15 5 puntos estocada metálica maravilloso jesica 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 el 14 mini explosión me encanta venga ángel al 13 reactivación bueno a ti te he dicho que a ver espada no estaría mal arco se te recomienda bastante no bastón aprendes doble potencia no estaría mal sin armas me da que no y carisma sería lo suyo no carisma sí se han convertido en seres hechos y dotados y se ha dotado tú aquí en aryuzaki dijo que no pero no sé yo si no lo veo no lo creo vale carisma tocaría sin armas creo que no bastón no me vendría mal por la doble potencia la verdad y el exterminio doble potencia si tiene el beneficio de la duda arco creo que sí aunque no es que me convenza demasiado y espadas ya tengo ya tengo aryuz la demoníaca suena bien de momento se lo voy a dar a arcos que es un seguro vale de momento arco es seguro voy a tirar por arco voy a si me apuras con un solo huevo también como con un solo huevo ah que no hay mucho que ver con un solo huevo con dos huevos y un pito me conformo si me apuras con un solo huevo también vale 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 tú no vas a ponerte a dibujar verdad no me vas a hacer ese favor pobrecito sigo para allá seguro que hay algo no me quieren atacar estos o sea me ven pero pasan un poco de largo tú tú sí tú me quieres dar un besucón que lo sé yo un bribonceuelo tú no tú huyes y tú no lo sé qué quieres hacer hola este está tan concentrado a lo suyo que le da igual ¿ves? este me da penita hacerle nada porque este es tan mono míralo qué cuqui ahí con su caracolilla hay cuantos hay cuantos qué monos míralos cuidado no te quiero atacar que eres demasiado mono uy otro metálico ese sí ese sí que quiero ahí te tengo punto ahí solo hay uno espada equipar estocada metálica ataca 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 bien Bueno, el resto ya Da igual Porque con la estocada metálica me lo cargo Vaya, no me lo cargo Porque lo ha curado Hija puta la paca Ahora si que F Ah no, no es F O si es F Ah no, le he dado dos Bien, no ha sido F Yangos al 16 A ti Aquí puedo darte un poquito más Y seguir con humanidad Olfato tesoril Bueno, nunca lo he usado Pero Vaya par de humanidades La que tiene humanidades En todo caso es Jessica No, no Yangos Estocada metálica Ataca, ataca Ataca Y ahí va Ese huye No pasa nada El calamar se va Me ha esquivado la Me ha esquivado la estocada metálica ¿De qué va? Ala, muerto La monarita sea igual Venga Y tú te mueres Hazme el favor Gracias Angelo al 14 Multifortalecimiento Bien Y flecha de querubín Y flecha de querubín No, no tanto Voy medianamente bien Una cueva Con zombies Si es todo lo básico aprendido Hombre, eso sí Tengo muchas cosas Ay, qué bonito Vale Me parece que por aquí Ahora mismo No debería estar viniendo A la cima de los deseos Bastón de mago Espérate Que a lo mejor Esto es bueno No Es peor Bueno Es peor Pero se lo voy a dar a Cojona Se lo voy a dar a Jessica Porque le tengo los De estos subidos Entonces La única de seda No, es la que lleva Vale Hostia El murciegalo Ha hecho gordo Aquí ya Esto Espérate Si yo hacía así Pote de alquimia Te le regreso Abadía en ruinas Vale No, todavía no Está como yo En confinamiento El que es el murciegalo El murciegalo Agacho Que va Si tú estás bueno El que está mal Soy yo A ver A ver Jinx ¿Qué quieres? Divalga Reina La reinona Hostia Cuantos calamars Cuantos calamarsitos ¡Qué monos! Venga A todos No puedes atacar Con magia Ataca a uno Tú a todos Tú a mi tornado Un a todos Mira de forma inexpresiva ¡Qué monos! Esta es más alcapado Carabateando Si es que soy una cugadita Agua Uy Han sobrevivido algunos Ataca 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 Y ataca Y Quedó al 16 ¡Bien! 6 puntos Y era hora de que me diera alguno más Me queda un poquito para el crítico Con la espada Sí, sí Está bien A ver Es que aquí apareciendo limos metálicos Es fácil Yo solo espero que aparezcan muchos más Y no descarto Levelear más todavía Ese como un Aquí hay uno Mierda Me ha visto ¡Hostia! Hay dos Aquí te tengo Dos Estocada metálica Pero es que este no Hostia, se ataca a un grupo de enemigos Eso es bien ¡Vaya! ¡Vaya! F Y el que había ahí ha desaparecido Bueno, pero aquí hay otro No te miro, ¿eh? No te miro Venga Date la vuelta Mierda Me ha visto Ha visto que iba por él Venga, ya está Antes de que se dé la vuelta Ahí lo tengo Buf Con otros bichos A ver Metálica Ataca 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 Se va Ataca Ah F F No lo has tocado Metálicas Gratis Eso es algo A favor Y se va Nada Oye Si es que son tan monos Que me da penita matarlos Vaya Ahí se lo ha esquivado En la mayoría de juegos de Dragon Quest me pasa Que los enemigos son super monos Y me da penita matarlos Pero es que tampoco puedo hacer más Algún día te pillaré dibujando Y te haré una foto Que lo sepas Pero probablemente sea mañana Al Metálico al final Le he hecho foto Ahora lo compro No, de verdad Ah No Joder, macho No me la cuenta A lo mejor sí que le he hecho foto Aquí Hombre Ahora como para que no me la cuente ¿Sabes? Ahí está Joder Puto 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 Míralo Mierda Se me fue Bueno, da igual La foto está hecha Así que algo ha ido bien Y ahí hay una iglesia Donde podré guardar la partida Seguramente a lo mejor puedo dormir No creo Pero voy a probar A ver Aquí que pone Aquí comienza el reino De Ascanta Vamos a mirar por aquí Primero Es un error Es que una vaca Una botella de leche Pues bien Oli Snape A ver Simiente de magia No tenéis nada más Pues venga Confiesame He pecado Padre Acabo de robarle Un simiente de magia Ah, va Caio Joder Que obsesión Todos con estar gordos El único gordo Soy yo Venga Venga Vámonos No me siento gordo Soy gordo de mentalidad Y de corazón y mentalidad Ok Ryuzaki Hasta ahora Vaya La finura A ver Por ahí hay un Cofre Que acabo de ver El cuarto Que cuarto Ah Orden en el cuarto Ya, ya Aquí hay un Cofrecito rojo Veamos Que tiene Cerrado Pero tengo la llave Jódete 230 monedas Maravilloso Pues Snape Aquí Aquí abajo Hay un montón De limos metálicos Así que Zona de leveleo Buena No tanto Como una cerda Pero un poquito Un poquitito Voy a cotillar Por aquí También Por arriba Y hay unos pulpitos Mira ¿Ves? Ahí ha aparecido uno Míralo Ahí está Hay unos pulpitos Que Tengo que hacerle una foto Porque se pueden agarabatear Hacer dibujitos Entonces Hostia Una bola Como yo Que estoy hecho una bola A ver Arqueros Un bichito Un zorrete Al que Hay que Aquí hay bichos Muy feos Que no me fío De ellos A ver Ahí hay un cofre Y ahora a la vuelta Intento enfrentarme a algo A ver Simiente de vida Muy bien Aquí está la cueva Que me saca ahí arriba Arquero Ven para acá Por cierto Angelo Era arco Carisma Y que más Espada Bastón Que Que es lo que hay que subirle Porque me queda un poquito Así esa Arco no le subes Vaya Porque es lo que he empezado Espada Bastón Y carisma A ver A ver Voy a A ver A ver A ver A ver Juro Municulación A Yes Lo ataca Lo ataca Vaya 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 A ver Angel tiene mucha velocidad El arco le va que ni pintaba Entonces bien Muerto 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 Cambia Se vuelve maligno Uff, criticazo Hola Ray Tu DPS mágico y tu buff A mí háblame en cristiano Por favor, Snape Si Vale Jessica 6 puntos Correa de dama Uy, tienes a dos más aquí Dos, dos Son dos más Rubí y Y Morris A ver, siempre estoy a tiempo de cambiarle El lugar donde tiene los puntos asignados Angelo Si quiero quitarle el arco Así que Y si no es un emulador Siempre tengo los cheats Que no creo que los utilice Pero En este juego sería una opción Válida No sé No sé Cuando se puede ir Pensaba que les haría más daño el fuego También te digo Culpa de los heroes No sé ¿Algo? Que no loягía menos El Bien Creo que no me No sé No sé En locate No, el registro de batalla no crea nada. Bueno, estaría bien. Tema de monstruos. El monstruario este. La monstruopedia. Sí, ha vuelto a hacha. Bueno, o no, no sé, ya veré. A ver, es que claro, tiene un montón de puntos en hacha, entonces. Siempre es una opción válida. Tú me das dineros, ven pa' acá. No, que no soporto al titiritero, pero vale. Me ha dado tensión por toda la cara. El titiritero me empieza a caer mejor, oye. Ahora ya me cae bien Me ha hecho una pandereta Por aquí hay algo Aparte de hierba popeante Una vuelta para llevarme al camino Por el que he venido Vale Y este que me da dinero Toma, 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 toma Ah, y le suele divertida ya Bueno, perdón Muerto Y, a ver, no hay que ir Empieza a afectar el haber acabado de comer Yo sé que me tomo un café Hola, bichito ¿Tú qué tal? ¿Qué te cuentas? Robo brazo izquierdo F Para el izquierdo Joder, pues es más fuerte de lo que pensaba Ahí está Otro titiritero Y ahí está el castillo Y ahí hay un cofre azul O sea, será la cara Agua mágica Agua mágica Bueno, me había aparecido Pero otro objeto ahí Me ha enfrentado a ti Venga Esquinete de limo Ahí Muy bien Muy bien Bueno Pues así era el castillo Y me voy a enfrentar a la cabeza Mierda Se ha ido Ahora ya solo hay momias Y besucones ¿Por aquí qué hay? Joder En serio ¿En serio no se va a subir por ahí? Hombre Mi esqueleto A ver Con dos momias Si esto fuera Zelda Odio puro Si esto fuera Zelda Le echaría un hechizo de fuego Un ataque de fuego Le quemaría las vendas Y se convertirían en Enredez O algo así O morirían al instante Depende Unas momias Unas momias Ay, el castillo Anda, mira, otra vaca Hola Más leche Otra vaca Joder, cuánta vaca hay por aquí ¿No? Más leche No sé para qué quiero tanta leche Pero oye Ahí está Otra vaca Ahí hay unas escaleras O algo Voy a cotillear Abrejones Y los bichos estos Y escorpiones Voy a enfrentarme a ellos Abrejones Avispón infernal Venga 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 Escorpión Oni Pues no No me has hecho nada Con la danza Bien Y ahora todos Al árbol Arboligno Butmon Uh, se ha curado Muerto ¿Y tú qué? De morila Con esa máscara Tan cutrecilla Un 6 Joder Claro Dicho que tenía La máscara cutre Se la ha quitado Y me ha hecho Pupitar ¿Dónde he visto Las escaleras? He visto escaleras Por algún lado Yo juro Haber visto escaleras A lo mejor Estoy cegado Y no las he visto En realidad Bueno Ahí hay un cofre Que también está bien Vaya Cúrate a ti mismo Ataca Ataca 154 monedas Bueno Vale Pues a mí me había aparecido Ver unas escaleras En algún lado Así de bajada Vaya F Habrías oído Tema de la textura Seguramente A ver Desde aquí Si se ven Si Sería la textura Eje ¿Dónde vas tú? Voy a necesitar Cotillar un poco Por el otro lado Por aquí arriba También Podría Intentar No se ve nada A ver No No parece que haya nada La verdad No Porque los cofrecitos Se suelen ver Bastante a lo lejos Así que no Pues me meto En el castillo Aunque no tienen Muy buena pinta El castillo Pero Bueno Con esos Crespones Negros Hola Buen hombre ¿Qué se cuenta? Tengo muy mala cara ¿Has oído hablar Del bufón llamado Dol Magus? Ah Como si un bufón Fuera a venir a un lugar Tan sombrío como este Mira a tu alrededor Todo el mundo Viese de negro Si un bufón hubiese Pasado por aquí Habría destacado Como un perro verde Pues vale Anda mira Aquí hay algo Anillo de dama Jessica Eres lo más parecido A una dama Que tenemos ¿Lo quieres? No Hombre Le subiría dos la defensa Pero es que el rosario De oro Es mejor El cementerio Puedes cuidar Aquí De cualquier manera Pero bueno Esta es la inglesia A ver Con muchos libros Oye mira Pues si alguno Me sirve para aprender Cosas de alquimia Bienvenido sea En este juego Si que merece la pena leer Trabajo sin cuero Introducción Un puncho de pieles Un puncho de pieles Es un tatuendo Puta mosca Casi me la como De valor inestimable Protege al usuario Del calor Y del frío Además es resistente Y duradero Ciertos eruditos Indican que puede crearse Mediante la combinación De dos tipos de piel De animal De un modelo De un modo específico Nueva receta Piel de dragón Más piel de dragón Poncho Joder Para tener ahí Pieles de dragón ¿Sabes? Grandes rocas Puede parecer Una tontería Pero confiad enme Un casco de piedra Es una forma ideal De proteger tu cocorota Y además Es muy fácil de hacer Solo hay que combinar Un hacha de piedra Y un cierto tipo de sombrero Creedme Vale la pena perder Un poco de tiempo Fabricando uno Nueva receta Venga Casco de piedra Igual a hacha Más gorro puntiagudo ¿Qué más? Hombre que churraba El oído de las vacas Enciclopedia láctea Hierba y pasto Introducción Joder Todo con las vacas Ya me han dado leche Así que quemarla Vale Venga al otro lado Nada interesante Tampoco A ver aquí La historia de Ascanta Luna que en el cielo Estás Si estás llena Acertarás Con tu brillo A mostrar una puerta En tu lugar En la colina Buscaré Y en su cima Esperaré El brillo De la mágica entrada Solo en luna llena Revelada Tus sueños esperan Al otro lado Inténtalo Si eres avispado Vale Importante ese libro Ha sido Que conste Un libro de cocina Titulado Loco por el queso Puedes fabricar Tu propio queso No tienes más que combinar Cuajo en polvo Y leche fresca Si tienes suerte Y puedes acceder A un pote de alquimia Pon los ingredientes En el pote Y empieza a cocerlos De hecho Con el pote de alquimia Se puede fabricar Numerosas variedades De queso Pero no adelantemos Acontecimientos Un viaje empieza Con un primer paso Practica primero Con la receta De queso normal Nueva receta Queso normal Leche fresca Y cuajo en polvo Nabda Y Nabda Vale A ver señor Me guarda usted Confiesame Vale A Yangus Y a Y a Angelo Le queda un poquito Para subir Venga Que vaya bien Padre Vamos a explorar Vamos a hacer Como en el Trials of Mana Explorar primero Los exteriores De todo Y luego ya Entrar En las Puedo bajar Por aquí directamente Si puedo bajar Pero no subir Está gracioso Primero los exteriores Y luego ya Entro en En las Casas Vale Una posada La posada Será cara Verdad Hombre Con esa cara Que me trae La gente Aquí Ya podía Ser Baratita Baratita Anda Anda mira Un limo De estos Ahí está Conserva 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 ¿Cuánto cuesta señora? Veinte monedas ¡Ja ja! ¡Una polta! ¡Hola Dreamer! Veinte monedas Por pasar la noche De una posada Con las caras más largas Que la de Sarah Jessica Parker ¡Amos! En eso estaba yo pensando Venga hombre Pudiendo gastarme cuatro Me voy a gastar veinte Algo tengo que conservar De catalán ¿Sabes? Aquí no Aquí sí Sí puedo Le se inventa normal Y Y Y Y Y Y Hay otra casa ¿No? Aquí sí Aquí hay otra Está gracioso Porque como ahora puedo ir Teletransportándome Ya no necesito Usar el barco A ver Jarrones Está la gente durmiendo Pero oye No pasa nada Dios le robo Todo lo que puedo Eso era cuajo ¿No? Vale Hombre es que tiene cara Caballo Será Jessica Parker Tiene cara de caballo Eso lo sabe todo el mundo Que será muy graciosa Puede ser Que sea buena actriz Bueno Eso hago a gustos Pero la cara larga La cara la tiene A ver Magia Que le regreso Que voy a hacerlo Desde el mapa Pero Villa Transito Ala Villa Transito intestinal Ahora En la posada Hago de día Por tres moneditas Y ya me juro Y ya está Y puedo seguir Cotillando el castillo Hola señor Cuatro monedas No sé si he dicho tres Claro Contra más seamos Más camas ocupamos Más caro es Pero si aquí me cobra Una moneda por persona Y en otro me cobra cinco A ver Te le regreso De nuevo a Anda mira Ya puedo ir a la cabilla Ribereña Azcanta Y a ver que hay En las tiendas Ahora que ya sería A ver Armas Venga Que me das Daga No gracias Arco estrecho No está mal Bastón de mago No gracias Boomerang afilado Buena cosa Espada de acero Mucha mejor No me queda Para más Bien Pero es que Era muy bien Espada de cobre Marausa Vale Y de armaduras Vestido de piel Para Jessica Iría bien Escudo de bronce Para Jango Iría bien Turbante Ya lo llevan Y los tarcilimos No porque Jessica Lleva al otro Es que el vestido de piel Si que se lo voy a comprar A la Jessica Y no me queda Nada más ¿Verdad? La madura de bronce Para el próximo Si Venga Cuando tenga dinero Esta es la diferencia Base Entre Entre Trials of Mana Y Dragon Quest Trials of Mana El dinero te sobra Lo mires por donde lo mires Te sobra Aquí Siempre vas justo Bien A Castillo Vale Por las laterales Supongo que conectan Pero A lo mejor hubiera sido bien Hubiera ido bien Cotillar primero No fuera a ser Que me dieran Algo de lo que acabo De comprar En algún armario O algo Escondido Pero bueno Eso siempre puede pasar Vale Esta es la entrada Principal Aquí unas escaleras De subida Vale A ver Los Crespones Negros Que cuesta un poquito Seguir el camino Por culpa de los Crespones Pero bueno A ver A ver Barril Musgo rojo Servirá para Para el queso El musgo Bien Pudiera Pudiera ser Vale De aquí vengo O salgo De aquí salgo Aarón Gracias por esa raid Bienvenidos Lo veo siempre antes De que suene Hola Fel Hola David Vengo con Aaron Que estabais con el Shadow of the Tomb Raider ¿No? Hola Missy La sombra De la De las Saqueatumbas Ok Que aproveche Vale Aquí está La otra entrada Con la fuente Vale A ver Por aquí Por aquí entonces No por aquí ¿De dónde? Coño De coño Vengo Por arriba Porque por aquí Espérate Por aquí hay otra salida No a ver De aquí vengo Ok Por aquí Está este dormitorio Que no hay nada Bien Y por aquí Es por donde tengo que subir Joder Me hago un lío Me hago un lío Ay Fel Por cierto Vi que estabas con el Oracle ¿No? El Zelda Oracle Es que yo no sé Si llegara A jugarlo O no Porque como es de la De la Esta De la Color No tengo muy claro Si jugarlo La Call of Ages Yo el que jugué Que casi me lo completé Porque lo tengo en la DS Que me lo regalaron En la 3DS El Seasons El Ages Me lo dejé Me lo dejé pendiente Pero se me borraron Los juegos Tuve que Bueno Se me borraron La historia que cuento Un par de veces De los de game Pero bueno Lo recuperé Pero ya me dio pereza Jugarlo Entonces No sé Porque claro Tenerme que bajar Emulador Y de estos Para jugarlos Uy chiquitín ¿Qué te pasa? Si son buenos Pero el problema Es ese De momento Cuando acabe El La link to the past Que me queda poquito Para acabármelo En Youtube Me haré Me haré La awakening Que como lo tengo Para la switch Y tengo la capturadora Pues No hay problema Es muy poco habitual Para nosotros Recibir visitas Bienvenidos a Ascanta Por desgracia Estamos de luto Por la muerte De la reina Así que el reino Está disponible Me temo que Debo pedir Que os marchéis Si la awakening Me lo pasé La awakening Me lo pasé Cuando Me lo compré Para Para la 3DS Para En la consola virtual Y tal Y luego ya Cuando salió en switch Pues lo disfruten mucho Ojalá ¿Estás bien? 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 ¿Veis? No he tenido ninguna de las leyes antes, tu majestad. Por favor, tu majestad. ¿Me escuchas? Solo quiero asegurarte de que estés bien. Por favor... Muy bien. Te dejaré en paz. No. Está cerrada por dentro. Pues nada. No me dejan. El emulador en la tablet. Yo en el iPad me bajé... A ver... Me bajé un emulador de juegos de Game Boy Advance. Y... No solo... Eh... Juegos, sino que también Hack ROMs. Me pude descargar... De Pokémon y tal. Y estuvo guay. El problema es que... Los de Apple tardaron... Dos días, contados... En sacar una actualización para caparlo. O sea, cuando hay fallos importantes... Lo dejan. Pero cuando es algo así, que es un emulador... Vamos... Volaron, eh. El reino de recibir a nadie, por desgracia. Desde que la reina murió hace ya dos años... Desde que la reina murió hace ya dos años... Ha habitado la compañía de amigos y visitantes. Dos años. Dos años de luto. Joder. Se pasa el día encerrado en sus aposentos. Y por la noche baja hasta el salón real... Donde permanece sentado hasta el alba... Consumido por la melancolía. Y se ha tan consumido por el dolor... Que no parece correcto molestarlo. Bueno, de noche baja al salón. Pues habrá que venir de noche, ¿no? No, ni siquiera está comiendo una cosa. Y... Podría escucharlo llorando toda la noche ayer. Era un reino tan benevolente y humilde... Cuando la reina aún estaba vivo. Estoy muy triste. Estoy tan acostumbrada a él. No sé. A lo mejor se toca. Pero no bebe. Yo qué sé. Debe ser difícil para ti, Emma. Pero... Necesito que te siga intentando. Si el reino no puede recuperar de esto... Si en dos años no se ha recuperado ya... Y el reino está ya bastante en la mierda. Y el reino está ya bastante en la mierda. Yo solo... No sé lo que te recomiendo. Ah... Hola allí. ¿Puedes buscar una audiencia con el reino de Escanthar? Estoy seguro de que su majestad ha sido no disponible a los visitantes... desde el periodo de morir por la lenta que comenzó. Hace dos años. Hace dos años que ya. Él viene a la sala de la ropa de la ropa de la noche... ...pero me confío que te dará un público. Realizo que eso debe parecer extraño para ti... Pero... Si vuelves al reino de la noche... ...es seguro de que tú mismo. No hay mucha torre. No sé. Pues... Nada. Hacer de noche por dos monedas... ...por cuatro monedas. No lo voy a hacer por veinte. Ya lo sabemos. A ver. También podría entretenerme a matar limos metálicos hasta que anocheciera. ¿Pero para qué? Tardaría más. A ver. Señor. Descansar hasta la noche. Y aquí me voy a quedar menos tiempo. ¿Me podrías hacer un descuento del cincuenta por ciento? Yo que sé. O del veinticinco, aunque fuera. Usted, señor. Pensaba que no vendía. Uh. Regreso. Kevin. O Kevin. Porque no tiene diéresis. Kevin. Gracias por el follow. Azcanta. Ahora que ya se ha hecho de noche, vamos a hablar con... ...con el rey. Bueno, hablar. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué te ha traído por aquí? Eh... Venga. A ver si encontramos al rey. Ahora me dice, no puedes entrar. Y entonces lo mato al tío este. No, sí que me deja. Ya lo que me faltaba. Me digan que venga de noche y no me dejen entrar de noche, ¿no? Vale. A ver a qué buscar dónde ha ido. Ah, la raid de Aaron. Mediante otra raid. Es lo bonito de Twitch. Que va raideado de un lado a otro. Y al final... Pues si encuentras algo que te mola, es... Es para ti. A ver. No, por aquí no queremos que dar toda la vuelta. Pues yo estoy con el Dragon Quest 8, ya lo ves. Eh... Me he hecho los Dragon Quest anteriores a este. Bueno, desde el 4. El 1, el 2 y el 3, no. Todavía. No sé si algún día los haré. Y... Y bueno, lo empecé... Lo he empezado este lunes. O sea, estamos casi al principio. A ver... Majestad... Estoy buscando al rey. Pero no lo encuentro. Yo creo que aquí te echas unas risas. Qué majo de él. Es un ataque de nostalgia. Yo... Este juego no lo jugué. Me acuerdo cuando era... Bastante peque. Que lo... Lo vi. Y me llamó la atención. Pero... Claro, cuando lo vi salía solo para Play 2. Y no me lo llegué a comprar. Entonces... Luego vi el... Que salió para 3DS. Eh... Me empecé a enganchar al Dragon Quest. Y digo... Pues venga para donde. A ver... Y como en la... En la 3DS es más fácil emularlo. Con el Citra. Eso es bien. Al final el único que tendré comprado va a ser... El... El... El 11. Que me lo compraré en Switch. Aunque cuando lo vaya a jugar. Ah no, mira. Pues se queda aquí llorando encima de... De su propio trono. Rey paban. Pues que pago. ¿Por qué? ¿Por qué has tenido que irte al cielo y dejarme solo? Mi querida Sasha. Han sido dos años muy largos. El tiempo se detuvo para mí cuando tú te fuiste. Estoy seguro de que mi corazón murió contigo. Solo una vez más. Aunque solo sean sueños. Ojalá pudiera verte una vez más. Sin ti mi corona y mi trono no significan nada. Estoy solo y desamparado. Por favor mi querida Sasha. Ven a mí una vez más si no lo haces. Yo... Yo... A ver, tu... Pero mira. Listo que estés bien como la error. No, pero sentís. Ahí. Que seleccion Freddie display. Estáis igual. ¿Que otra vez que has hecho una… Que gran favorita para comprar niños con las portas reciben probablemente personales. Ten Marian. No se habla. No hay muchas todas. habilidades y ponerte de las cinco opciones que hay tener que descartar tres entre armas, sin armas y la habilidad especial la habilidad especial esta de carisma humanidad o tal belleza o algo así o en caso de Jessica casi es la obligatoria y luego ya elegir las armas o no tener que elegir tres de las cinco me pesa un poco pero el que más me ha gustado hasta el momento es el siete la verdad el más largo pero el que más me ha ido gustando luego el cuatro me gustó mucho que viajes que no vas a jugar al momento solo te va a acumular sin más sí, a ver lo intentaré ver si está más barato el once, el tema es que claro si me lo compro ahora cuando todavía no me ha acabado el ocho y tengo que jugar al nueve pues lo tendría ahí y estaré quiero jugarlo y jugarlo para luego volverlo a rejugar en directo pues tampoco me apetece más o menos por ahora y como me acabo de gastar el dinero en el Trials of Mana pues tampoco quiero y el cinco pese a que en cuanto a historias de los favoritos de todo el mundo a mí por jugabilidad no me gustó tanto por el tema de que te cambiaban el equipo a cada momento si nos hemos reunido Emma no ofendernos tampoco no te preocupes lo que pasa no ha sido nunca ha sido muy igual desde que la queen Sasha murió dos años hace si solo fuera posible de conocer a los que se han pasado Oh, eso significaría el mundo para el rey si pudiera ver a su reina una vez más. Mi madre me dijo muchas historias raras. Bueno, estoy seguro de que hubiera alguna manera de hacer cualquier deseo que sea verdad. No es bueno, pero no lo recuerdo. Estoy seguro de que debería ser feliz de decirme si fuese a verla, pero... Estoy tan ocupada con el trabajo de mi madre. De hecho, tengo que ir a la casa. Para que la abuela nos lo cuente y nos diga dónde hay que ir. Que yo ya sé dónde hay que ir y lo que hay que hacer porque lo hemos leído en el libro también de la iglesia. O sea, está todo ahí bien libado. Que un poquito para arriba, para abajo, para abajo, para arriba, de un lado a otro. Como tengo el tele de regreso tampoco hay problema. Ella vive en una casa cerca de aquí, cerca de una cera. ¿Puedo pedirle a ella que te diga la vieja historia sobre cómo hacer deseos ser verdad? Quizá es solo una historia de la cera, pero... Si hay alguna oportunidad que pueda ser verdad, entonces tengo que... A mí me hace gracia. Quizá solo sea un cuento de hadas. En un mundo en el que existen bichos raros y hadas y cosas varias. En el que usas magia. En el que hay demonios que quieren apoderarse del mundo y destruir todo y... Es decir... Que haya una manera de cumplir deseos... No lo veo yo tan descabellado. O sea, no sé. O sea, me deseo que pudiera ir a preguntarla a mí misma, pero... Hay mucho que hacer aquí en el castellano y... No lo veo a él por su propio. Estoy realmente estoy contando por tu ayuda. Mi abuelo vive a la costa del mar. Que sí, que ya sé dónde vive, Emma. Si ella ha estado en su casa y me ha hablado muy bien de ti. De que tiene ganas de verte, pero que estás todo el día aquí trabajando. Y que no puedes ir a verla. Ya lo sé. Yo prego en la iglesia cada día que el rey esté feliz de nuevo. Y a tu abuelo igual. Por favor. Voy a... Y con el poder del teleregreso, que por cierto... En este juego tengo la sensación de que hay muchos más puntos de teleregreso que los anteriores. Y además que se puede hacer con la pantalla táctil. Que siempre se me olvida ya más rápido. Ahí. Capilla Ribereña. Ah, que no me deja. Que una fuerza misteriosa me lo impide. Qué cojones. Mmmm, que mira... ¡M北Ι! ¡GRORIDO! Oh, qué esposa promov Bellevue ¿Enany Juan de Od 늨ca? Muyin... Un rechazador confiante como ella es un tesoro más precioso para un rey. ¿Puedes estar de la misma edad como mi querida Medea? Muy bien. Ahora, esto es un orden. Quiero que te ayuden a esta chiquilla con su solicitud. Yo creo que estás muy bien. ¿Puedes hacerlo? Si vas a hacerlo rápido, no será un problema, ¿verdad? ¡Aquí vamos! ¡Tenemos que dar una mano a esta maravilla de tu madre! Penajea capa arrugada, pero no pene arrugado. Hombre, en reposo algo arrugadito estará. Digo yo. Otra cosa es que luego crezca y se expanda y... no sé. Bueno, a lo mejor es de los tipo... De los tipo... Exhibicionista, que solo se hinchan, se endurecen, pero no... No crecen como tal. Se arrugan, entonces es creciente. Si, eso es. Es más mi nieta. Yo ya tengo mis añitos, así que conozco todas las antiguas leyendas populares de Ascanta. Veamos una antigua historia sobre hacer los sueños lo deseo realidad. Debe ser la de esa extraña colina situada arriba. Reposando la colina. La culpa es mía por incitar a Kiru y a ti. Se dice que si se vaya una noche de luna llena y se espera en silencio toda la noche, se abre una puerta a otro mundo. Aunque probablemente no sea más que un viejo cuento de hadas, me temo que no sé si es cierto o no. Es un lugar muy frío y espeluznante. Nunca he conocido a nadie que quisiera permanecer allí toda la noche para averiguarlo. Pues ya me has conocido. A mí y a mi equipo de 3, conmigo 4. A mi sinceramente, a estas alturas ya de la vida y de la cuarentena, tengo más interés en la cara de David que en el pene de mi aje. Que gratuito. Si quieres te miento. Ven aquí, limo. Venga. Conjuro no. Habilidad, estocada metálica. Ataca. 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 Vaya. Bien. Se toca la metálica, ataca, ataca, ataca. Uno que se va y otro que permanece y se muere. Eso es que me ha gestado un poco frutis frutis con la gente. Bien. Y si ya no sube. ¡Hola, Kenai! Cuatro puntos. Ya era hora de que ganara pocos. En realidad está bien que pesca, que apretara bastante, pero... Vale. Angelo al 15. Semicuración. ¡Ay, Dios, Angelo! Eso me ha encantado. No, no se ha encantado. No, no, no. No. No, no, no. Lo he estado. No lo he estado si me ha dicho. Ah, no va a salir. No, no. No, no. No. ¿Tiene que dibujar un super deformet? Todavía me dijeron que provocaba. Un rollo nendroid. Nada puede ganar a viaje de símbolo exótico del canal. Ahí Kenai dando consejos de dibujo. Hablando... ¡Ay! Dibujo, 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 dibujo. Puto. Te tengo. Ahí está dibujando. Míralo que mono. Ahora, ya lo tengo. ¡Hola, psicos! Perfecto. A ver... La diva esta. La voy a matar solo por una razón. Porque no hay nadie más diva que yo en mi canal. Así que... No merece vivir. Ya está. Ya si me buscas una peli roja a la manda a esa casa. Yo más que contento. Anda que estamos todos Kenai con lo de... Con lo de los seis fanarts esos. Rompiéndonos la cabeza por ver qué personajes son. No sé lo que puede salir. No sé lo que puede salir. Salud. O sea... Así las coletitas... La veo muy infantil. Eso va a... A ver, la primera por supuesto que la sé Como para no saberlo Que la tengo ahí La tercera Ha costado por un detalle Pero también la tenemos Y la última me suena mucho Pero hablando con Redox Dice que no es la que yo pienso Así que no sé Hola Murciega Lacho A ver que tal Eh no, tu mentalízate Que vas a matar a los zombies Hola Sergio Buenas Ataca Mentalízate de nuevo Eh sí, mentalízate Pero Espérate, no ¿A quién me has envenenado? A mí mismo, vale Pues tú ataca a este Tú mentalízate Y tú ataca a este Hostia, crítico Bien Pues luego A ver si te digo La que creo que es Bueno, la que me recuerda En todo caso Porque A ver Bien Vaya Me he intoxicado Hala Y esta también Antitoxinas Tú obviamente No tienes Antitoxinas Tú tienes Antitoxinas No, ¿verdad? Tengo la mini explosión Que quieras que no Podría aprovecharla Y de hecho Voy a intentar Hacerla A ver que tal No Mi explosión Es en mi curación Reactivación Multifortalecimiento Bueno Que sale también Para ello Buah Nueve solamente No me merece la pena Buah Criticación Joder Otra vez Intoxicado Ahora mismo Lo hago más con el látigo Que con la magia Antitoxinas Antitoxinas A ti mismo Bien Y Angelo Semicuración Ahí Ahí sí Ahora que ya tengo Semicuraciones No, por ahí Ya he ido antes Hola momia Vaya Eso me pasa por ser amable Y saludarla Que me ataca Si es que no se puede ser amable Con la gente En el fondo Mane Vale 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 Ataca No Ataca 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 Bien Muerto Y muerto Perfecto Esto es muy bonito Pero no aporta nada Perfecto O sea Me ha aparecido granada Vale Qué fácil sería pasar por aquí Que podríais Podríais perfectamente Pasar por aquí Porque no es una cadena De espinos Ni nada que se le parezca Pero vale Vaya Quiero limpes al culo Será eso Bueno Venga Hostia Digo Bueno venga Que solo son Avispones Voy a encargarme Primero de este De aquí Que me fío Menos De Una explosión Bien Bien Ni tan mal Joder Pues menos mal Que le he usado El fortalecimiento ¿Sabes? Porque me lo han tomado Con ella Bien Una orgía Con dos árboles Y un demonio Vale Ahí está Ahí está Ataca 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 Bien Ya está Quiero al 10 Me encanta Bueno me encanta Yo no recordaba Que esto pasara A los anteriores Me da que no Lo de recuperar vida A subir de nivel A lo mejor sí Y no me acuerdo Pero no está mal Que ocurra Más probabilidad de crítico Me encanta Eso sí Y falco Estocada Eso también Todavía no llega Pero para cuando llegue Y alas de quimera Y planta medicinal Hola Jasper ¿Qué tal? No te había leído A ver Por ahí Hay un camino Esto es muy grande Esta zona Es muy grande Y muy enrevesada Claro ¿Por dónde hay que ir? ¿Y por dónde no? Vale Por aquí no Porque no me lleva A ningún lado Me lleva a un sitio cerrado Pero puede ser Que tenga objeto Al final Así que Solo por eso Merece la pena Aquí Zelda ¿Estás jugando a un Zelda? ¿A cuál? Vale Vale Pues no hay nada Vaya A esto A este Una explosión El primero O sea El El primero Primero El de la NES ¿Nes o Super NES? No es No es Yo me acuerdo Que lo tenía Fue de los que regalaron También en la De la 64 Entonces es el Ocarina O el Majora De la 64 Es peligroso ir fuera Toma esa espada Y un pene Muerto Un gordo Uy Jessy Estás un poco débil A ver Ataca 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 Hola Ryuzaki De nuevo A ver Curación total ¿Qué tal el vicio? Pues aquí Que he hecho este camino Pensando que habría algún cofre Y no A ver Hemos ido al castillo Nos han dicho que el rey Está triste Porque lleva dos años De luto Porque murió la reina Y en dos años No No se ha recuperado nada Y ahora hemos venido aquí A buscar Una manera de cumplir Sus deseos Que es volver a ver A su A su difunta No No la alegra No No porque no la ha visto Estaba tan Enfrascado Llorando Encima de su propio trono Que ni siquiera Nos ha mirado a la cara Bueno Ni a los pechos de Jessica No nos ha visto Solo se estaba quejando Y lamentando Más juegos gratis ¿Qué juegos gratis? Bueno Si es en la Epic Yo por mi No se ha visto Que juegos gratis Llevo dos años En cuarentena Como mire a Jessica Les explotan Los huevos De tanta acumulación Menos mal Que soy inmune A los encantos De Jessica ¿Qué juegos gratis? 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 Vamos a probarlo Y tu nada porque no tienes arco Bajando el jail of light Y el Rayman Hombre no pinta mal el Rayman Vaya Ataca Ataca No era un grupo de enemigos al azar Ah vale es un aus de viento Que me hace Ah no vale Hace un ataque pero Algún grupo de enemigos y puede atacar A quien sea al azar de ese grupo Ataca y ataca Pues eso Legends no se que tal estará De jail of light eso lo tengo en la wiki Si me lo pillara para steam en algún momento dado Se ve de muerte en que juegas En el emulador En el citra Ay Missy Llevaba mucho rato callada El Rayman es esto Solo he jugado Solo he jugado Aparte del Del como se llama De Rabbids Al Al 3 Al Rayman 3 Lo tengo tanto para play 2 Como para Gamecube Porque lo jugué para Gamecube Y luego Compró mi madre también un juego que venía De eso de aniversario De edición de aniversario Venían 3 3 juegos de Rayman En el En 1 Entonces bueno Pues uno de los que venía Era el 3 Que ya lo teníamos Hostia 500 monedas Y el zombie A lo suyo No lo voy a molestar tampoco A este tampoco Lo voy a molestar Zombies no me hacen gracia Que envenenan Como putos Que pasa A ir en el pozo Vale Si Realmente Esto es Un atajo Porque se puede ir Desde ahí Dando vuelta A mi Me llama El tema De a lo mejor Rejugar Desde 0 El 3 Porque me quedé atascado En un jefe Y Me daría mucho palo Ponerme a jugar Sin Recordar Nada Recordar Nada Ya he avisado Guay Pues nada Si alguno Se los quiere Mirar El 3 Dragon Quest Como No El 3 Digo El El Rayman El Rayman 3 Por aquí hay algo No Vale Aquí es donde he salido En el pozo ese Ok Ni nada Pues El 3 Lo tengo por ahí Para la Game Y ya te digo Me quedé en un jefe Atascado No me lo podía cargar Y además Yo era muy pequeño Y Y la Ambientación Así un poquito Oscura Y tal Me daba un poquito De mal rollete Mira por fin Hay un cofre En algún lado Uno Dos Tres Rabbids Origin Uno de carreras Yo al Rabbids Bueno Los Rabbids Que fueron saliendo Bastante Que al final Consiguieron más fama Los Rabbids Que el propio Rayman Como los Minions De Grum Viviano Favorito Ha pasado lo mismo Y Y El 3 Es esto Me quieren Atascar A ver Ataca Ataca Una explosión Ataca Tendría que curar Bueno Me quedan 49 De vida Que parece que sea poco Pero realmente Es que tiene mucha De máximo Vale Vale Muerto Y Muerto Y Y te queda Saco escopeta Con los Rabbids Por El Hada Uh Bien Ah Se ha quedado A uno No A dos Del ataque Ecológico Aumentado Bueno Eh Pura total Que ya casi estamos En la cima Ahí está La luna llena Y justo Llegamos Y ya es de noche Venga No me acuerdo Donde había que estar Pero bueno Hay que esperar A que Esto Este en su sitio Solo restos Un antiguo edificio En pie queda poco más Que un marco Y una ventana Si, si Así que has jugado Pues No sé dónde había que estar Si aquí Allí O dónde Es como un peño Dirigiéndose a su objetivo Que bello Si, pero muy despacio No Bueno Va creciendo Poco a poco Su encanto Ahí Ahí poquito a poco Paciencia Por cierto Aquí hay algo Aquí no hay nada Era por curiosidad ¿Vale? Aquí, aquí, aquí Venga Que ya llega Que ya llega Mira, mira Mira que largo Ahí Ahí, ahí, ahí Viene Venga Mira, ahora ya Va más rápido Venga 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 y se abre no entiendo por qué tiene que hacer los caminos en zig zag pero oye vamos a explorar un poquito aquí alrededor no fuera a ver algo escondido yo es que soy muy mal pensado y siempre pienso que en sitios así vas a esconder algo importante o algo chulo yo lo haría yo soy Ismari, recupero de la tierra de la llave de la llave de la llave y se acercó a mi pueblo y se acercó a mi pueblo No se puede. Es una zona que tiene que ir. No se puede. 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 Muchos doblos se han exagerado y se desvaneado desde que el chumano sepa en este cielo. Los viajeros cansados, te invito ahora a la tierra de la luz de la luna. Me encuadra. ¿Qué deseo abrió la ventana de la luz de la luna en esta noche? No hay palabras. Tus zapatos pueden contar la historia. Así que Pavan desea reunirse con su querido querido, Sasha. ¿Vale? Te quedas sorprendido. Los ojos agarrados en desesperación. Ah, perdóname. Tengo que desplazarte tus ojos. ¿No? Los hijos de la luz de la noche. ¿Crees que recuerdas tus recuerdos se conocen? Tus espacios, hogares, tablas y caminos. El cielo, la tierra... Y el agua. Ellos, también, podrán tener recuerdos. La nieve tiene recuerdos. Hazme un muñeco de nieve. Los que hayan visto Frozen 2, lo entenderán. Silencio... Ellos dormen en un mundo del sueño de recuerdos. La luz de la luna puede dar forma a estos sueños. No puedo agarrar a esta hija del cielo de su eterno sueño. Pero, quizás, puedo terminar el sueño de tu amistad. Es el sueño de la noche de Pauvin. Llegame al castillo. Llegame a la escena de la miseria de Pauvin. Llegame a laокой. ¿Puedo abrirse? Si, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Puedo ver el mundo normal? Los bardos son de los juegos de rol nunca participan en batallas. Eso está ahí para follar con cerdos. Como... Como el asqueroso de Eduard. Uh... Conducidme al castillo. Llevadme al escenario de la desdicha de pava. Sí, pues está este fino, ¿eh? No puedo... No puedo salir. Nada. Quería guardar la partida, ¿eh? Y dejarlo ya, pero... No, me suena que no. Se puede poner ridiculitis y esas cosas. Qué asco le tengo a Eduard. Ya me has hecho recordarlo, Ryuzaki. Uff... Por eso le tengo yo asco a los... A los... Bardos en los juegos. Por culpa de Eduard del Dragon Quest IV. Ay, del Dragon Quest, del Final Fantasy IV. Me refiero Zoondo. El hombre entero sin el saco. Necesito todo el pecado. Semuncie de... Me refiero. Mira, es Zayce Hey, I am Zayce Hey, I am Zayce ¿Qué está pasando? ¿Qué está equivocado? ¿Qué está equivocado? Sasha... Me he olvidado... Hace dos años que pensé de nada pero a ti. Desde que has pasado... No, todavía no estás sufriendo sobre la misa de la mañana, ¿no? No debes. Te hiciste la decisión correcta. Estás siempre tan lenienta con las personas. Pero a veces también necesitas ser firme. Esa es la razón del rey. Todos creen en ti. Tienes que estar tan orgulloso. ¡Oh, sí! Tengo noticias. El anillo de guardia tuvo un papi. Quiere a nosotros pensar en esto. Pues... Estaba este rey de luto. Porque se le había muerto la mujer hace dos años. Y en dos años no ha superado la pérdida. Y hemos traído a un bardo elfo. Para que le haga recordar... Crea aquí ilusiones de sus recuerdos y tal. Para ver si se anima. Que ya me dirás tú esto de que los panaderos han tenido un cachorrito. El perro ha tenido un cachorrito y quiere que los reyes piensen el nombre. O sea... Yo soy rey. Y me viene el panadero a decir, oye... ¿Qué nombre le pongo al perro? Y lo que hago es mandarle decapitar. Por hacerme perder el tiempo con esa chorrada. Al panadero, no al perro. El perro me lo quedo. ¿Eso... Yo? Sí. Recuerdo esto. Fue el mar antes de la última. La princesa Daisy es una memoria del pasado. Ha, ha, ha. Un papi, dices. ¿Qué piensas? No hay duda que ya has pensado de un buen nombre para ello. Es un secreto. ¿Por qué? Probablemente tienes una sugerencia también. Un nombre para este papi. Pero estoy seguro de que eres el... Pero estoy seguro de que eres el... Shush, ahora, Pavan. Creo que cualquier nombre que tuvieras que tuvieras... Sería muy malo. Mi querido rey. Eres un hombre sabido y amable. Deberías seguir tus propias instinturas. He, he, he. Estaba planejando usar el nombre que pensaste. Eso fue todo lo que decidí. Sasha Gray Sí, siempre era así Siempre me dando tanto empujamiento ¡Sasha! ¿Por qué...? ¡Sasha! ¿Por qué siempre eres tan fuerte? ¿Por qué? ¿Por qué? Así que, ¿por qué? Porque mi madre me deja de ser seguro... ¿Tu madre? Pero ella murió hace años. Nunca te lo dije, pero no estaba muy timida como niño... tan fuerte y miedo, y cada día mi madre me intentaría muy difícil encorajarme. Cuando murió, yo estaba tan triste y soledad, pero entonces me dijeron... Si volviera a mi vieja, maldita, no tendría nada más de mi madre. Debería ser como si no hubiera existido. Yo creo que tiene que ser fuerte. Que tengo que recordar sus palabras de encorajamiento y todo lo que me enseñó. De esa manera, ella vivirá dentro de mí siempre, siempre. Nunca. Sasha... Estás correcta. Debería ser más como tú. ¿Vamos a salir a la terrasa? El weather es tan bonito hoy. Sería hermoso disfrutar el frío juntos. No, no, no. No. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Ves? Lo que te parece. Tu país se arregla antes de nosotros de lo largo que puedo ver. Oh, un escampo es tan hermoso. Sí, hermoso, Sasha. Tan hermoso. Mi querido rey. Para que las personas vivan sus vidas felices, tienes que ser fuerte. Se va. Pachún. Recuerdo... Todo lo que me has dicho, vive solo en el Onze. Me perdí, Sasha. Me perdí, Sasha. Me desculpe por ser tan triste y soledad. Finalmente... he despertado finalmente de mi dolor largo y terrible. Esto le llama a reciclar el mismo modelo y hacerlo 49 veces parecido. Ah... El nombre es Japo de Jade. Hala. Adiós los Crespones Negros. Desplegar los Crespones. Las de esta... de... de color. Una cara y 50 cuerpos que van rotando. Pelos que van rotando. Hala. Y la gente ha tardado cero coma en vestirse de color. Tenían ahí el armario que ya no sabían que hacer con la ropa de color. Que no... Llevaban dos años. Guardada. Nunca de nuevo... me olvidaré las cosas que Sasha ha dicho. Me sentía como un sueño. Pero creo en lo que vi. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Finalmente me he despertado de un maldito maldito. Ahora... de nuevo. De nuevo. De nuevo. No puedo agradecerte suficiente. Si hay alguna cosa que puedo hacer para ti. No es que no. Hesitate a preguntar. Me aseguro. Que haré cualquier cosa en mi poder para repartirte. De cualquier cosa que puedo hacer para ayudarte. Adiós mis amigos. Puedo hacer la fortuna con vosotros en su viaje continuada. Espero que nos reuniremos de nuevo pronto. Y es por eso que este es mi héroe favorito. Hombre. Está bien este héroe. Es que... Yo... Le veo bastante más personalidad. Por lo que llevo jugado. Que otros. La verdad. Le veo bastante más... Toque ahí. Bueno. Venga. Gente. Vayan... Vayan levantándose. Jessica. Angus. Angelo. Nos vamos. A ver. Voy a hablar con ellos. Porque están aquí. Ah, no. Mira. Ya se han levantado y se han ido. Enfocaselas. Las tetas. A ver. Mira. Puedo hacer esto. Tú también. Aquí las tienes. ¿Ves? Que para eso está... El modo... Con Angelo no tengo pose, ¿no? Nada. Mira. Mira. Mira a Siumbiwell, y lo gana por un hub. Ay, señor. Vale. Iglesia. Guardo. Y... Mañana. No. No, 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 no. No, 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 no. De que te has tocado, ya sea el pene, ya sea la corrida, ya sea lo que sea. Hasta luego, Mari Carmen.